¡Gloria a Dios! Hermanos, en el capítulo 2 del libro de Josué vamos a leer solamente un versículo, hermanos que sería el 1 dice la palabra de Dios Josué, hijo de Nun, envióles de Sitín dos espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron a ella hermanos, dice y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron a ella antes de que se sienten vamos a orar Padre, muchas gracias una vez más Señor damos tu nombre agradecemos y clamamos Señor para que tú nos bendigas que tu palabra nos hable que tu palabra sea una bendición para nosotros que tu palabra date con nosotros que uses mi vida Señor y que bendigas a cada uno de los hermanos en el precioso nombre de Jesús Amén Siéntense hermanos por favor voy a compartirles un mensaje sobre la historia de Raab Raab hermanos en la Biblia dice que era una ramera este en nuestro entorno hermanos en nuestro en el extremo al que vivimos de verdad podríamos hablar de que era una profítica este y hermanos hay un sinfín de formas en que se le puede calificar a una mujer así como la del tacón dorado la mujer fácil piruja son 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 palabras muy fuertes que nos escandalizan hermanos un poquito que que duele mencionarlas pero la Biblia no esconde la historia de ella hermanos y y si se escandalizan un poquito así ustedes leen el capítulo 1 de Mateo hermanos menciona mención entre las que antecedieron verdad este como familiares de la de la línea mesiánica en el capítulo 5 en el capítulo 1 versos 5 y 6 menciona tres mujeres y las tres eran adultas hermanos así dice la Biblia eran adultas y y esta mujer llamada Raab hermanos que provenía de un país pagano que era una mujer pagana y que ella era una prostituta fue tatarabuela de del rey David fíjese hermanos que al compartirles yo esta historia de Raab porque aquí en la parte final del versículo 2 dice que era una ramera hermano que se llamaba Raab y fíjese que ahora esta vez no batallé yo para ponerle tema hermano porque había un sinfín de temas que podía uno compartir y no batallé para ponerle temas porque yo le quise poner así Raab en el plan de Dios pero también había otra hermano Raab la ramera y otro tema hermanos es la gracia de Dios que todo tiene que ver hermanos con la transformación de la vida de esta mujer llamada Raab y nunca se quitó el stigma nunca se quitó el mote nunca se quitó el apodo hermanos de lo que ella se dedicaba incluso cuando la acomodan entre las heroínas de la fe hermanos porque aparece entre las mujeres hermanos de la fe dice que era ramera ahora los los escritores bíblicos hermanos del tiempo actual tratan de donar un poco hermanos para quitarle fuerza a lo que ella se dedicaba a la prostitución y inventan una serie de recovecos hermanos para decir que probablemente ella era una mujer hospedadora y otros dicen que era una mujer hermanos este hospedadora y otros dicen que es probable que ella era una mesonera hermanos pero nada hay más lejos de ese concepto hermanos porque en realidad no era ni mesonera ni era hospedadora era una prostitución o sea no sé por qué intentan quitarle un poco hermanos el adorno de decir es que suena muy fuerte es que es la biblia hermanos pero la biblia es tajante la biblia no es condenada la biblia dice que si la biblia era una lútero la biblia dice que era una lútero si la biblia dice que jose era perfecto la biblia dice que era perfecto y si dice que pedro negó al maestro pedro lo negó y si dice y si dice que Judas era ladrón era ladrón y si dice en la biblia que Ananías y Zafira este les interesó el dinero les interesó el dinero hermanos hermanos pero Rahab estaba en los planes de Dios la primera parte que les voy a compartir hermanos es el lado futuro de Rahab hermanos no se preocupe después de todo el pasado ya pasó era 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 una prostituta hermanos y aunque a ella se le haya quedado el mote sin duda alguna hermanos segunda de Corintios 5 17 se cumple de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas nuevas hermanos yo no sé pero hace 30 años cantábamos un escribido pequeñito que dice yo era un perdido pero Cristo me salvó hermanos si resumimos toda la historia de nuestra vida el lado de nosotros diciendo yo era perdido pero Cristo me salvó la palabra perdido resume todo lo que nos dedicamos pero en realidad hermanos tendríamos que pensar cómo estábamos perdidos algunos éramos adornos otros éramos adictos a drogas por qué no decirlo pudiera haber mujeres chismosas hermanos entonces yo estaba perdido en el chisme pero Cristo me salvó yo estaba perdido en las drogas pero Cristo me salvó yo era un asesino pero Cristo me salvó hermanos porque el lado oscuro debe pasar y una vez que hay luz la oscuridad se va hermanos pero bueno la historia es muy hermosa dice la Biblia que Josué comandante en jefe hermanos de las fuerzas armadas de Israel mandó dos espías con un propósito que fueran a ver cómo estaba la ciudad y que se fijaran cómo era Jericó hermanos que se fijaran en todo la pregunta hermanos es ¿por qué llegar a un prostíbulo? hermanos ¿por qué llegar a un prostíbulo? ustedes saben que nosotros vivimos donde antes era una cantina enseguida era una cantina y y era muy curioso pero o sea que uno no quiera hermanos se entera uno de de muchas cosas y recuerdo hermanos que el el dueño de la cantina les ponía saldo a a las mujeres que trabajaban ahí les ponía saldo él él cada día les ponía saldo a las mujeres y a mí me daba una risa porque salían ellas a la calle a llamar y luego llamaban a ellos a uno gordó no vas a venir gordó ay ya no me quieres gordó ¿quién te quiere? ay precioso tienes el más chulo de la casa ay como te quiero vas a venir ya me he sido muy abandonada y yo creo que de aquel lado se oía este no 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 te voy me imagino y colgaba y luego marcaba otro número amor ¿qué crees que te habla? ay ¿quién lo quiere? ay ay me tienes muy abandonada este ay ¿quién es el más lindo? ay qué precioso qué bigototes colgaba yo creo que le decía al ratito uy no déjate se duerme mi esposa marcaba otro número hola amor ¿quién lo quiere? ¿quién lo quiere? hermano pues yo creo que de cinco llamadas pegaba con uno hermano con dos esa era la vida de la constitución hermanos ¿por qué llegó los espías a uno con una mujer con una moral dudosa? ¿por qué se encaminaron hacia un prostíbulo? pudiera ser hermanos que por ingenuidad si no fue por ingenuidad algún caminante les ha de ver su pedido o recomendado hayan ahí con ram ella sabe todo o por sagacidad si vamos con ella a lo mejor ahí encontramos un contacto y nos dice por dónde andar por dónde caminar a dónde ir o Dios ya tenía sus planes tratar con ram y eso es lo más curioso hermanos ¿por qué Dios tratar con ram? ¿por qué hacer un pacto con una mujer prostituta? siendo que ahí había una infinidad de personas influyentes e importantes había una cantidad de padres de familia con una moral elevada personas educadas ¿por qué necesariamente tenía Dios que tratar con una mujer que era prostituta? la del tacón dorado la de los labios carnosos la del arreglo físico la de la mirada seductora bueno me han platicado pero ¿por qué Dios está tan con ella hermanos? yo creo que aquí podemos nosotros aprender algo hermanos que Dios hizo un pacto con esta mujer hermanos cuando había gente que era más o menos buena y se cumple lo que la palabra dice en 1 Corintios 1.28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es se fue sobre una mujer así hermanos esto nos enseña un gran principio hermanos que la salvación está al alcance de todo de un asesino de un mentiroso hermanos de alguien que roba de alguien que practica la violencia familiar y para todos Dios tiene un plan hermanos el plan de Dios para que hermoso principio la salvación está al alcance de todos extiendes tu mano la puedes tomar hermanos y les voy a decir algo espero que no me lo tomen a mal hermanos después de todo la palabra ramera o la que practica la prostitución y la palabra gracia probablemente sean dos palabras que se parecen suena fuerte pero no quizás la palabra ramera y la gracia se parecen ¿por qué hermanos? ¿por qué se parecen? porque a ninguna de las dos les importa de dónde vienes la gracia no le importa de dónde vienes solo con billenes y a la prostituta también a ella no le importa de dónde vienes si te peleaste con tu esposo si vienes de lejos solo con billenes a ninguna de las dos le importa si eres bueno o malo a la gracia hermanos no le importa si eres bueno o eres malo la gracia hermanos es un don gratis y a la prostituta igual a ella no le importa si eres bueno o es malo ella no va a preguntar si practicas la violencia familiar solamente porque estés ahí a ninguna de ellas le importa si eres educado o qué nivel de estudios tienes o no con billenes a ninguna de ellas le importa si estás limpio o estás sucio